La comida era un elemento muy importante en la vida cotidiana del atleta antiguo. Al parecer la dieta originaria está basada fundamentalmente en queso fresco e higos. Posteriormente, según Platón, fue hico de Tarento que en el siglo V a.C. intrujo la dieta cárnica dentro de la comida cotidiana del atleta. Hay después distintas versiones entre los entrenadores acerca de cuál era la carne más adecuada para cada especialidad. Unos recomendaban la carne de cabra, por ejemplo, para corredores, saltadores y velocistas, y otro la carne de toro, de buey, para luchadores, pugilistas o pancrafistas. La dieta de un gran atleta de estos tiempos podía parecer excesiva en nuestra visión de hoy día. Por ejemplo, Paleologos dice que el famoso milón de Crotona podía comer diariamente una razón cotidiana de carne entre tres y medio y cinco kilos y medio de carne. Un pastel de queso, la ensalada que nos traen siempre, y lo otro que puede ser. Jaime, ¿tú qué dirías que es esta carne? Yo creo que es ternera, pero vamos, habrá que probarlo. Y luego sanarías, calabacín y no sé si aceituna o ciruela. No, no, piñones, en mi tierra se dicen chícharos. Son como alubias. Está buena, ¿no? Oye, Jaime, ¿están buenas las alubias estas, eh? Sí, sí, están buenas. No sé, nunca había probado, porque en mi pueblo son mucho más gordotas, son rojas o blancas, pero son mucho más grandes, pero estas pequeñitas, la verdad, que están bastante buenas. También estaba buena, ¿eh? ¿Lo has probado? No, no lo he probado. Nos encontramos en una dependencia del gimnasio y de la palestra de singular importancia. Era el coliseum, que era una sala donde había una serie de sacos colgados del techo, que contenían semillas o arena, y donde se ejercitaban sobre todo los pancratistas y los boseadores, haciendo punching, el punching actual. Había otra sala muy importante, el apoditerium, que era a continuación de esta, en donde prácticamente los maestros de lucha daban las clases sobre la parte técnica de lo que era el combate. Para terminar, los atletas se reúnen en el lutrón, donde están las piletas de la palestra, en donde los atletas se asean tras una jornada de intenso ejercicio y comentan las incidencias del día. Los gimnasios en el mundo griego antiguo no eran solo lugares de entreno para la práctica gimnasial y deportiva, eran lugares también donde había unas zonas especiales de pórticos abrigados, rodeados de árboles, plátanos u olivos, como este que estamos viendo aquí, de este estilo, donde se reunían para discutir y filosofar la gente aficionada a las artes y la filosofía. Ahí, precisamente, Platón, que es una de las cumbres de la filosofía de la humanidad, adquiere precisamente el nombre por el que es conocido. Platón se llamaba Aristocles, su abuelo se llamaba Aristocles, y es su maestro de gimnasia y de palestra, Aristides de Argo, el que le pone el apodo de Plato, debido al gran desarrollo muscular de pecho y espalda que tenía el gran filósofo. Curiosamente, Platón, por lo tanto, pasa a la historia con un apodo deportivo. Platón fundaría después la academia, los Jardinos de Academos de Atenas, que sería la gran escuela genérica del saber de la antigüedad. El gran hándicap que vamos a tener los velocistas en la hora de hacer la carrera del estadio, que va a ser la primera carrera que tenemos, es un poco la salida, ¿no? Porque estamos acostumbrados, los velocistas, a salir en una posición de tacos, que llamamos, en la que las manos están apoyadas en el suelo, los pies van sobre unos soportes, y el peso lo tenemos en la parte delantera. ¿Qué pasa? Que aquí podemos empujar bastante bien. El problema es que los griegos salían de pies. Los griegos salen de una posición tal que así. Entonces, al tener esta posición de pies, y no tener ninguna base de agarre en la salida, si intentamos salir muy fuerte y con el peso adelante, como solemos salir siempre, nos vamos a patinar. Entonces, estamos ensayando o intentando encontrar una forma de salida en la que podamos hacer fuerza, pero sin perder tracción. Que no nos pase como a los Fórmula 1, que estén derrapando y no avancen. Una, dos... Yon pone en práctica las indicaciones de su entrenador para mejorar la salida. Esto es lo que nos encontramos cada metro, metro y medio en el suelo este, que es arenoso, no se nota la arena encima, porque es del mismo color, pero ya puedes llevar tape, pre-tape, y lo que diga el Jaro que hay que llevar, pero esto, te lo encuentras con el pie, y te mata. Se te mete entre los huesos del pie aquí, y te puede producir una lesión, pero bastante, bastante grave. O vas con zapatillas, incluso con zapatillas lo vas a notar, imagínate descalzo. Yo pienso que habrán de la dificultad por el terreno, que es duro, si hay cualquier sasso, si son de los buques, y ahora los chicos deberán ver y habituarse a correr en esa manera. Pero no será suficiente, porque deberían correr a pies inútil. Los atletas griegos no tenían problemas de sensibilidad en los pies. Los masajistas se ocupaban de los cuidados cotidianos, y los médicos cauterizaban las heridas con agua fría, y cerraban las heridas abiertas con la ayuda de plantas medicinales. Todo se ha ocurrido. ¿No se ha ocurrido? ¿No se ha ocurrido? ¿No se ha ocurrido? Sí. Durante los Juegos de la XV Olimpiada, en el año 720 a.C., se introdujo la prueba del dólico, que era la prueba de fondo equivalente a 24 estadios. Eso respondía a la emulación popular por los grandes corredores, los mensajeros. Los mensajeros tenían que llevar noticias importantes en el tiempo más rápido posible, y se llamaban benmatistas porque medían los caminos a pasos. Droid Benmat Systemoy eran caminos medidos a base de pasos. Era prodigioso, por ejemplo, también la movilidad de los soplitas griegos, basados en la rapidez de la carrera, que permitía unas operaciones militares extraordinarias que motivaron las victorias sobre los persas. Nuestros atletas se dirigen hacia el lugar donde entrenarán para la carrera. Una vez allí, hacen un primer calentamiento. En la Grecia clásica, la carrera representa la esencia de la competición deportiva. Los atletas tenían como único deseo cruzar el primero la meta bajo la mirada del dios Zeus. Al ganar, los atletas adquirían una condición casi divina. El periodo de adaptación a las disciplinas clásicas está tocando a su fin. Los atletas empiezan a sentirse cómodos con las nuevas técnicas que han desarrollado y se centran cada vez más en mejorar sus registros para la competición. Parece que Ismael y Jaime harán un buen papel en la prueba del disco. Mientras, en el pórtico de la palestra, el resto de atletas aprovechan para entrenar y no perder el ritmo de trabajo. Tras los entrenamientos, las largas horas se pasan como en la antigüedad con el juego de las tabas. Son unas tabas que parecen huesos de cordero. Es un juego que nos han traído los esclavos para jugar aquí y consiste en tirar una de ellas para arriba y coger una de la mesa. O sea, que cojo una. A ver, tú coges una. Sí. Tiras, coges y coges. Joder, qué inventado. Perdón. Tú coges. Ah, vale, ya sé lo que quiero decir. Tiras, coges y coges. Tiras, coges y coges. Estás tirando acumulando la mano. Estás tirando acumulando la mano. Ah, tiras las dos, coger las dos. ¿Tiras las dos? Ah, tiras las dos. Claro. Entonces sí es difícil. Claro. Vale. Ahora, ahora tiras tres. ¡Uuuh! Se me ha escapado. Prueba tú. Ahora tiene más gracia, ¿no? Dejarla. Esta. Sí. Ahora dejas todas. Esa. No, es el... Esa. Me has enganchado. Toma ya. Ahora. No. Cordero, otra vez. Hay cordero con verduras y garbanzos. Bastante típico ya. Yo llevo mucho sin ver al burro. Y la ensalada de siempre y el pastel de verduras. Lleva bacon la ensalada. Ah, bueno. Lleva de hecho. ¿Hay un que separe bacon de la verdad? Bueno, está riquísimo. O se le ha caído porque hay dos trozos.